Y luego una noticia que no esperaba nunca daros es esta. Brahim Díaz, del blanco al negro, titula La Gazzetta, La Gazzetta de los Polos en Italia, quien critica el bajón de rendimiento que ha dado Brahim en los últimos tiempos, en las últimas semanas con el Milan. ¿Sabéis que al comienzo de temporada Brahim, que porta orgullosamente el número 10 en su camiseta en el Milan, como mejor jugador del equipo, eso es tradicionalmente el significado del 10 en un equipo, bueno pues ha pegado un bajón de rendimiento que la gente no termina de explicar. Decía La Gazzetta, Brahim fue el gran ausente en la fiesta del tiro, significa que hay un problema. Díaz se quedó allí tratando de flotar entre líneas en busca de una luz que nunca encontró. En resumen trató de hacer particularmente bien lo que suele hacer, pero su trabajo no ha podido hacerlo últimamente. De amarillo intermitente la luz comienza a volverse roja fija. Ningún equipo puede permitirse apoyar a su número 10, que no logra ser peligroso. ¿Qué le pasa? ¿Ha cambiado de idioma para conversar con los compañeros? Lo cierto es que el cambio de marcha coincidió con el COVID, porque hay claramente un pre-virus y un post-virus. Primero fue puro espectáculo, goles, regates, remates, asistencias jugadas suaves y esclarecedoras. Incluso se habla de una pronta redención del Real Madrid. Díaz fue un 10 fantástico, moderno, casi inexpulnable durante varias semanas, pero el COVID lo bloqueó a mediados de octubre y desde el punto de vista de tiempo no fue especialmente largo. Pero nunca volvió a ser el Brahim de los dos primeros meses. Un camino normal para muchos que han tenido COVID. En casa se entrena poco y mal, ante la presencia de síntomas, ni eso. Y el tono muscular baja. Claro, la verdad es que no pensaba deciros esto, pero es lo que hay. ¿Puede que el jugador esté ya pensando en un retorno al Madrid? Puede, puede que esté en su cabeza. Pero en principio se había ido con una sesión larga, para un par de años. Y yo creo que él era consciente de lo que había. Y es más, cuando le preguntaban por el Real Madrid, que estaba ya en el Milán hace muy poquitos meses, en rueda de prensa durante los paroles internacionales, él, al contrario, al contrario, no hablaba precisamente de volver al Madrid. De hecho, como que nos tenía ahí un poco apartados porque no quería hablar de nosotros. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre, pero la cosa no pinta nada bien.